Irene Urdangarín ha protagonizado un encuentro de lo más especial con su madre, la infanta Cristina, en medio de su viaje por Camboya. Irene Urdangarín afronta un periodo lleno de cambios y muy importante en su vida, y es que la joven se encuentra en Camboya, donde pasará un año haciendo un voluntariado. Sin duda, una experiencia que le cambiará la vida por completo y con la que pretende también seguir los pasos de su madre, la infanta Cristina, y también de su hermano Juan Urdangarín. De ellos, la joven ha adoptado esa faceta tan solidaria y gracias a la cual pretende ayudar a los demás. En concreto, Irene Urdangarín comparte con otra voluntaria una casita pequeña, en el centro arrupe, y convive con niños con alguna discapacidad física o mental. Así, en medio de este gran periodo de cambio y de aprendizaje, Urdangarín ha tenido la oportunidad de reencontrarse con la infanta Cristina. Según ha publicado Vanitatis, madre e hija realizaron un viaje muy especial este pasado enero, nada menos que a la India. Allí, la infanta quiso mostrarle a Irene algunos de los proyectos más importantes con los que se ha volcado desde la fundación La Caixa. En concreto, y según relata el medio en exclusiva, ambas estuvieron en el Deep India, donde se pusieron al frente de varios proyectos en el norte del país. Concretamente, en la región de Uttar Prades, donde prestan ayudan a mujeres del campo y a niños en edad escolar con necesidades. Una gran oportunidad en la que, según las imágenes que se han captado, hemos podido a Irene Urdangarín aprovechando al máximo y tomando nota de todo. Así, mientras la infanta daba conferencias y charlaba con los trabajadores y voluntarios, su hija no dudaba en apuntar en un cuaderno las claves de ese encuentro tan especial. Lo cierto es que la infanta Cristina lleva varios años colaborando con la ActionAid Association. Concretamente, desde 2020, y entre uno de sus objetivos principales se encontraría proporcionar mejores oportunidades a las mujeres campesinas. Así, destacan que la iniciativa busca generar nuevas oportunidades de empleo para mujeres y jóvenes, mediante plataformas abiertas de innovación social en India, Mozambique y Perú. Y, para ello, promueve espacios de generación de conocimiento para la incorporación de metodologías de innovación social en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo. ¡Gracias! 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 Gracias.